Bogotá, 9 de julio de 2020. Señores Banco Caja Social, asunto, decir gracias. Estimados señores, yo soy Alirio Ordila y soy el papá de Alejandro, de María José y el esposo de Marta. Hace casi un año, renuncié a mi trabajo para hacer grande mi negocio, 48 países. Después de renunciar, debía un montón de dinero de mi crédito. Créanme, se me fueron muchas noches en vela. Con seis cuotas vencidas, pues uno lo que dice es, me van a quitar la casa. Un día me llamaron y me ofrecían reestructurar el crédito. Entonces me refinanciaron la cuota, las condiciones y así las cosas fueron mucho más llevaderas. Pero entonces llegó la pandemia y pensamos que el negocio de la paella se iba a quebrar. ¿Qué otra vez íbamos a poner en peligro la casa? Y de una me llamaron y me dijeron que teníamos un par de meses más para empezar a pagar. La paella se empezó a vender muy bien y lo primero que hicimos fue juntar la cuota para pagar muy puntuales. Un día llamé al banco y me dijeron que por haber pagado una cuota antes, aún tenía plazo. Y como si fuera poco, la Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagó el 25% de mis cuotas hipotecarias por mantenerme al día. Esta carta es para agradecerles por todo. Lo que ustedes hicieron por mí y por mi familia son cosas que sólo un amigo puede hacer. Qué lindo que ustedes no sólo digan que son un banco amigo, sino que también lo sean de verdad. Gracias por portarse como amigos.